La Premier League designa a su primer árbitro mujer para un partido y se hará historia. Por primera vez la liga de fútbol más poderosa del planeta, la Premier League de Inglaterra, ha designado a una mujer como árbitro para un partido oficial. Se trata de Rebecca Welch. Para la gran mayoría, considerada como la mejor en la Gran Bretaña desde hace tiempo, Welch, de 40 años y colegiada desde 2010, fue la primera en romper esa barrera en 2021 al dirigir un partido en la cuarta división inglesa y en enero de 2023 al ser la primera en un duelo de la Football League Championship, la segunda división. Ahora, el sábado 23 de diciembre, durante la jornada 18, será la encargada de llevar a buen cauce el juego entre el Fulham y el Burnley.